La solución de este conflicto. Dicha asamblea aprobó a unanimidad buscar, o sea, aprobó a unanimidad abrir ese compás de pera hasta el día 5 de octubre que es el Día Mundial del Docente. Se aprobó para buscar una solución conjunta, tanto ADP como AMPROTE a la situación que atraviesan los y las compañeros de todo el país que tienen esta situación. Agradecemos también la designación que hizo la ADP de los compañeros Víctor Ramírez, Víctor García, Julio Canelo, Primitiva Medina, Profesor Soraya Atinidad, Samuel Sena, Tomás Pichardo, para que integren una comisión conjunta con nosotros y le busquemos la solución para que se reconozcan los derechos adquiridos de los compañeros. Estamos llamando por este medio a todos los y las técnicos que nos manteníamos en un paro de labor indefinido a que hagamos el compás de pera y llamamos a reintegrarse a su labor cotidiana en cada uno de los distritos, las regionales en todo el país a fin de nosotros, la comisión que está integrada por la ADP y por nosotros, buscarle la solución hasta el día 5 de octubre, donde esperamos que ya para esta fecha los y las compañeros estén ratificados por el Ministro de Educación. La asamblea que realizaron, ¿de qué fue la asamblea que realizaron? Hicimos una asamblea nacional con la presencia de cada uno de los delegados de los 105 distritos educativos más los delegados de cada una de las regionales y los miembros del comité ejecutivo. Esa asamblea fue para evaluar la propuesta hecha por la ADP de establecer un compás de pera y una comisión conjunta para buscar la solución por medio del diálogo con el Ministro de Educación y con las autoridades a fin de lograr la solución del problema. Entonces el día 5 de octubre es el día del docente. El día mundial del docente, el 5 de octubre, tomamos esta fecha porque es una fecha conmemorativa a nivel de todo el mundo.